Siempre facilitar es un reto. Entre las preguntas que yo misma me formulo, con las temáticas que traemos para los objetivos que trabajamos, las temáticas, y siempre es un descubrir, un autodescubrimiento que va hacia adentro y también hacia fuera. Uno llega a facilitar con el corazón abierto, la mente abierta. Me gusta lo retador que es. Mi cuerpo incómodo, pero igual vamos poniendo la presencia, la mente, el corazón y ese leer al grupo, leerme a mí y sacar algo para aportar. Conforme a cómo vamos, va la facilitación, es la adrenalina, lo que me gusta. Bueno, ahora estamos construyendo una iniciativa. Estamos ahí prototipando y estamos trabajando el proaxiómetro. Estamos teniendo tres preguntas en tres estadios con una dinámica de World Café que vamos intercambiando, generando inteligencia colectiva respecto a preguntas claves para cada instancia. Antes llevamos todos los aprendizajes de la mañana para poder, incluso con los juegos, para poder generar una iniciativa que nazca del lugar que tenga que nacer para que ellos puedan formularla, para que puedan proponerla y ver qué pasa. Porque es una instancia de juego, porque ponemos el reto, porque a través del juego, a través de las situaciones, vamos colocando ahí unas dinámicas, unas tecnologías sociales para ver qué pasa. Y le voy a ir acompañando el proceso. Mucha observación y mucho corazón. Venimos a divertirnos y a poner las preguntas en el escenario, ojalá indicado. ¡Tenerte redes en Noti Santillo México! ¡Muy bienvenido!